¿Dónde dice más o menos? Me levanto un baño y luego me pongo a forjar Es veneno, da pa' arriba de muy buena calidad Los teléfonos no paran nunca de sonar Si no es alguna privita es porque un cliente quiere más Bien forrados los paquetes van Ahí perdíte, no puedo fallar Ahora estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal Aquí el papelito viene y va Las morritas bien locas se van Juntamos este bien o mal De esta vida no me voy a quejar Vino con los valenciagas Corridos bien vergas sonaban Las morritas muy bien bailaban Y yo ando a silver eleve Te toca ando volando ya carnal Y aquí nunca nos vamos a quejar ¿Para qué vamos a voltear pa' atrás? Dedo yo le voy a atorar Bien forrados los paquetes van Ahí perdíte, no puedo fallar Estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal Y aquí nunca nos vamos a quejar Y aquí nunca nos vamos a quejar Polvo, 2020 Entertainment ¡Volvo!